En medio de limitaciones económicas que impone el bloqueo norteamericano y la intensa sequía, la entidad hoy asume importantes obras para garantizar la disponibilidad de ese recurso natural. Tenemos el propósito de terminar el modelo Juanito Imán, terminar las acciones pendientes de nuestra planta potabilizadora que son mínimas, las acciones en la conductora de Santa Lucía, lo que tenemos previsto allá en el desarrollo del turismo de Cayo Cruz. Hoy se trabaja para dar cumplimiento a las indicaciones del VIII Congreso del Partido, encaminadas a reducir costos y estimular las producciones agropecuarias. Se rebaja la tarifa para los productores de arroz, para los productores de otros cultivos y sí se mantiene la de las industrias, etc. Y en estas cinco medidas, ¿dónde está la clave para estimular las producciones? Se realiza el contrato de nuestras empresas con los productores y con las bases productivas. Se trata de que la infraestructura que conduce el agua hacia el campo, hacia el lugar de la siembra, hay que darle mantenimiento, hay que evitar que perdamos más agua en nuestros canales. El mejoramiento de la infraestructura hidráulica del territorio, la mayor del país con 54 embalses, es prioridad. De ahí que también se avanza en el montaje de una planta desalinizadora en el municipio de Esmeralda, que beneficiará a unas 800 personas. Debido a la escasez de lluvias con registros por debajo de la media histórica, desde hace más de tres años, en la zona sur de la provincia se lleva a cabo la rehabilitación de un canal magistral, a la vez que se construyen pozos de infiltración para recuperar los niveles de agua subterránea. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.